Para que no te quieres desconectado del mundo de la tecnología, en la ley del rock presentamos Tegeno Futuro, junto a Víctor Pandamonje Emprendemos vuelo, porque ya está acá Víctor Pandamonje con nosotros, bienvenido estimado ¿Qué nos traes ahí en ese paquete estelar? Estelar en el sentido de las estrellas Sí, claro Este viaje Exactamente Y también de estrellas Con harto frío, pero acá hay harto calor humano, así que está bien Hoy hay un tema ligado a la música Hace un par de semanas, en la primera sección del primer encuentro de Tegeno Futuro Hablamos sobre el rock and roll y los videojuegos Y mencionamos a un músico en particular, un pianista, que se llama Francisco Cerda Muchos quizás no saben quién es Hay otros que lo ubican quizás por su nombre artístico, que es Foco Él es un periodista que lleva bastante tiempo, también se dedicó al mundo de la improvisación En este programa que se llama Los Improvisadores Y actualmente es el compositor del primer juego de peleas hecho en Chile Que se llama Omen of Sorrows del estudio Aon Games Bueno, él además ha participado en varias producciones internacionales, ha ganado varios premios Dentro del nicho y la industria Un hombre súper conocido A mí me impresionó el caso de cuando lo entrevisté De la cantidad de cosas que él ha hecho O de la cantidad de juegos que ha participado Y no es muy conocido en su propio país Entonces da esto de que no es profeta en su tierra Nadie profeta en su tierra, increíble Exactamente Y otros tres músicos que también quise destacar Porque hay miles de bandas que hacen core de videojuegos Que tocan esto en distintos pubs y bares de todo el país Destaque a tres por tres puntos específicos Aparte de foco está Milton Hara Él es saxofonista Lo pueden ubicar por ejemplo en Facebook como saxofonista Milton Hara Y él toca en la calle Él toca música en la calle Toca cosas de distintos juegos Ya sea por ejemplo de sagas como Mario Bros O como Zelda También uno lo puede pillar Es siniera, es único Único, sí Único Porque uno de repente ve siempre Un repertorio muy distinto Uno ve en la calle siempre quizás músicos tocando quizás rock, pop Pero videojuegos un poco atípicos A él lo pueden pillar de repente En el centro de Santiago A veces están en distintas ferias En Youtube también debe estar En Youtube En Youtube hay clips de él Hay clips de él No tiene canal oficial Pero sí hay varios videos de él De eventos y cosas así También está otro artista Que se llama Patricio Tielman Que se apoda Pokerus Pokerus por Pokémon Esta serie japonesa Muy famosa Que bueno Ya es casi de cultura pop Y él se dedica Él es músico Él crea sus propias canciones En base a esto Hace también covers Tiene discos No me acuerdo si tiene 4 o 5 discos Los cuales uno los puede buscar en su Bandcamp Los puede cooperar con su música Comprar, descargar Y además es una persona que también Está muy ligada a lo que es Aprender de música Porque si uno ve sus redes sociales Él está mucho metido En lo que son los desarrollos de juego Y va a los encuentros Entonces él también busca aprender mucho Y lo pueden buscar ahí en Bandcamp Y también en el artículo Que está en Ya en futuro.cd Onde están sus links Y cosas así Y además el último Es Cristian Escobar Más conocido también Como Psycho Croucher En la escena Él es un músico Que también es músico Muy rockero Que también mezcla el rock Con los videojuegos También tiene discos y todo Pero es eso famoso O más conocido en el nicho Porque él hace ya unos Dos, tres años Tocó en el Caupolicán Con un Con Tommy Talarico Entonces se pregunta ¿Quién es Tommy Talarico? Él es el La voz El rostro De una Un concepto que se llama Video Games Live Que recorren todo el mundo Que han venido varias veces a Chile Ya tienen Tienen Blu-rays Tienen discos En CD y todo Y además bueno Él tocó Cristo Cristo Él tocó junto a Tommy Talarico Y ahí se hizo más conocido Entonces Y tiene un disco también nuevo Que es de septiembre Octubre del año pasado Que lo pueden buscar en YouTube Si lo quieren escuchar gratis Pero la gracia es que cooperen Y lo puedan comprar Y todo esto en relación a qué Al concerto A los dos concertos Que va a haber este sábado En el Caupolicán De la leyenda de Zelda Una sinfónica Que La gracia Bueno La leyenda de Zelda Llega un juego Una saga bastante antigua Que empezó con Nintendo Y que ahora que está con Que podría estar Con la nueva Consola de Nintendo Dice los rumores Ojalá sea cierto Para los grandes Porque tiene muchos fanáticos En todo el mundo Pero cuál es la gracia De este concierto Que se hace Se hizo en México Y el último El único país de Latinoamérica Aparte de ellos Es Chile Y más encima Con dos funciones Este sábado a las 4 de la tarde Y a las 9 de la noche En el Teatro Cariola Entonces a la gente Que quiera ver Si quieran algunas entradas Podrían entrar a Quizás No me acuerdo Si en Ticketmaster O bueno Ahí pueden ver Dentro de la misma página Del Teatro Cariola Donde pueden comprar Las entradas Pero la gracia De lo que estamos hablando Es de cómo la música Como lo hemos hablado En episodios anteriores Es muy importante Los videojuegos De cómo la música Puede llegar a que Una persona Se conecte Con una obra artística Entonces Lo que hacen ellos Es súper súper importante Por ejemplo Chris se fue a hacer su Emprendió con su propio estudio De videojuegos Junto a otras personas Y él está creando La banda sonora De este videojuego Por ejemplo O también si tú quieres Escuchar algo de De foco En lo que él hizo En este videojuego De pelea Llamado Menosorro Él Lo pueden ver En su SoundCloud O pueden buscarlo En YouTube Y en las distintas redes sociales O a través de Google Ponen el nombre El artista Y listo Pueden encontrar Todo sobre ellos Que tienen un trabajo Muy grande Pero aún no ha sido reconocido Un poco raro Este fenómeno El fenómeno De la música En el videojuego Es algo No el videojuego mismo Sino que la música Es algo de nicho Pero como sabemos Es fundamental Como decía George Lucas 50% de la experiencia Es la música Exactamente Que es la que te da Contexto, emoción Adrenalina Y todo aquello Como muchos han destacado En esta película Versus Superman Que se estrenó hace poco Que la música De Hans Zimmer Y Yuki Xcel Es muy importante Para el desarrollo De la trama Absoluto De hecho Te deja pegado Una volada Un ejercicio interesante Es ver un videojuego Jugar un videojuego O incluso una película De acción Y cambiar la música Que tú estás escuchando Vía audífonos O vía parlante Cambia Es totalmente distinto Es como Doche y día No cambia Es como ver un partido De fútbol Sin volumen Es muy extraño Escuchando a Deep Purple Claro Es muy raro Igual es bueno Pero es rara La sensación Es distinto No se mete dentro De la cancha Oye Víctor Gracias por estar de nuevo Con nosotros Y ponernos al día En todo lo que ocurre En el mundo de la tecnología Sonora La música Los videojuegos Y todo aquello Así que bueno La gente que quiera leer la nota Para ver quizá El link de los artistas Un poquito más de ellos Futuro.cl Y ahí la van a encontrar Genial Víctor Pandamonje Nos dejó un paso más cerca Del mundo de la tecnología Fue otra conexión con Tecno Futuro En la ley del rock